Yo beso y estás a mis pies, dame un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la... Bueno y acá estamos nuevamente desde los estudios de T5 Satellital y para todo el país y en este momento nos vamos a ir hasta La Plata porque ahí nos está esperando, ya estamos en conexión con este gran músico, la es violinista, pero es parte, es uno de los integrantes y creadores del grupo Los Chaza y voy a hablar nada más ni nada menos que con Benjamín Molina Chazarreta. Bienvenido Benjamín, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a toda la gente que está del otro lado, la gente de Corrientes y la gente de todo el país, gracias por la invitación. Contento acá en la ciudad de La Plata, en mi casa acá en Buenos Aires, así que nada, feliz de estar en esta comunicación con vos y bueno, de contar un poquito de mi banda, como vos decís, soy integrante, fundador y violinista del grupo Los Chaza, que bueno, tiene una historia muy particular por el hecho de que soy bisnieto de Andrés Chazarreta, por eso viene también el nombre, así que bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, felices nosotros, nos encanta esta posibilidad de ir de provincia en provincia conociendo tantos artistas talentosos y exitosos y que día a día van defendiendo y también compartiendo con el mundo esto del folclore nuestro, esto del folclore argentino. Y ya que no nombraste a tu bisabuelo, si no me equivoco, don Andrés Chazarreta, quiero que me cuentes un poquitito como para situarnos de quién fue él, quién fue este patriarca del folclore. Sí, como vos decís, bueno, vengo de la familia de don Andrés Chazarreta, yo soy nieto de Josefina Chazarreta, una de las hijas de don Andrés, que bueno, nació en Sandeo del Estero, pero estuvo gran parte de su vida en Tucumán y por eso yo vengo de la provincia de Tucumán, hijo de Dardo Molina Chazarreta, hija de Dardo Molina y de Josefina Chazarreta. Y bueno, ahí viene toda mi familia de parte de la provincia de Tucumán, ¿no? Y con los Chaza, bueno, para la gente que no conoce, don Andrés Chazarreta, como vos decís, se considera patriarca del folclore, fue un recopilador, un músico, investigador, que ayudó muchísimo para que nosotros tengamos hoy en día en nuestro repertorio argentino todo lo que es las danzas nativas, como la runguita, samba alegre, el remedio norteño, el cuando, el llanto, el minoel federal y otras muchas danzas más, ¿no? Y también canciones de su autoría, como La Siete de Abril, que es una más conocida, La Teresita, entre otras. Y bueno, con los Chaza la idea es realizar una re-recopilación de estas obras de don Andrés. Digo re-recopilación porque nosotros buscamos un sonido más moderno, un sonido nuevo, con instrumentos más modernos también, como la de flauta traversa, violín, las dos voces, guitarra, batería, bombo legüero, bajo eléctrico, pero bueno, siempre cuidando la esencia de cada una de las obras, ¿no? Y ahora actualmente también estamos realizando obras de otros autores más ligados a los santieños, ¿no? Más autores santieños, más folclores santieños, y también incorporando de a poco algunos temas propios. Ahí estamos viendo imágenes de uno de los videos. Benjamín, y quiero que me cuentes quiénes son o cómo está conformada la banda. Sé que también es parte de tu hermano. Mi hermano fue fundador de los Chaza, Pato Molina, que él es solista. Ya los últimos nueve, los Chaza surgen en el 2008 y él en el 2009, a mediados del 2009, decide ser solista. Así que ya no es parte de la banda. Ahora está integrado Pedro Pincetti, que es el flautista, que está allá hace bastante tiempo, igual que yo, en el grupo. Está Gustavo Sampe en Guitarra y Voz. Ahí vemos la foto exactamente. Juan Esteban Guardis en Bajo y Eléctrico, Luca Muñoz en Batería y Voz. Y bueno, quien les habla, Benjamín en Violín. Buenísimo. Tienen ya publicados, digamos, grabados cuatro discos. Han recorrido los grandes escenarios de todo el país, incluyendo Cosquín y otros grandes referentes. Una linda trayectoria, Benjamín, ¿no? En estos más de diez años ya que está conformada la banda. Sí, justamente, bueno, vamos a cumplir doce años ahora dentro de tres semanas. El 3 de octubre es siempre nuestro cumpleaños y siempre, bueno, lo festejamos también con alguna peña, algún festival acá en la ciudad de La Plata. Pero bueno, estamos justo en cuarentena, en pandemia, no se puede hacer nada. Y como vos decías, sí tenemos cuatro discos, Baile Nativo, Orquesta Nativa es el segundo, que tuvimos el gusto de tener invitado a Orellana Luca, a Duvado Coplanacu, a Silvia Gómez, a Franco Luciani. Después tenemos el DVD CD en vivo, que es nuestro tercer material, que lo pueden buscar en YouTube. En realidad todos los materiales están en YouTube, están en Spotify, todas las redes sociales. Y el último material que salió en el 2018 es Perspectiva Interior, que estuvo nominado el año pasado en los Premios Gardel como mejor álbum de Folclore. Tuvimos la suerte de participar en los grandes Premios Gardel. Y ahora se viene el quinto disco, se viene el próximo disco, ya estamos en el proceso de terminar todo lo que es la gráfica y todos los detalles que faltan de gráfica, más que nada, y cómo lo vamos a subir y cuándo lo vamos a subir, pero ya todo lo que es audio de mezcla y mastering ya está terminado. Ya está listo, ya está casi casi para salir. Y Perspectiva Interior es, leí por ahí que es también como un homenaje a la mujer. Sí, está muy relacionado a canciones dirigidas también a la mujer, como vos decís, y también es un disco conceptual que son 40 minutos, 43 minutos de música toda seguida, unida. El primer tema con el segundo tiene un puente musical, bueno, el segundo con el tercero y así hasta el final. Es una obra que, como una obra de película, ¿no? O sea, nosotros cuando lo presentamos acá en la Ciudad de La Plata y en otras provincias también, la gente, bueno, le anticipábamos que es todo, o sea, como si fuese una obra también clásica, por ahí, de alguna orquesta, que vos tenés todos los, no es que vas a aplaudir en el medio del tema, ¿no? Claro. Entonces, sacamos este disco así más conceptual, en el cual recorre la historia, el camino, el paisaje que realizó don Andrés Chazapeta, en el largo de su trayectoria, ¿no? A través de la música, o sea, también la tapa está muy relacionada con eso. Nosotros, Omar Palermo, que es el hermano de Charlie Palermo, nuestro productor musical, hizo la tapa, la gráfica del disco, escuchando, fue dibujando mientras iba escuchando el disco. Ah, mirá, es interesante. Entonces, claro, sí, estuvo muy lindo porque él iba escuchando el disco y cada cosita que iba interpretando el disco lo iba dibujando, y bueno, pueden buscar esa tapa también en las redes sociales. Y bueno, tiene un montón de canciones de don Andrés Chazapeta y también hay una trilogía de gatos en el cual uno de los gatos, son tres gatos enganchados, uno de los gatos nos pertenece. Y nada, es muy interesante porque es para sentarse, escucharlo con un matecito, con un vinito. Para disfrutarlo. Y escucharlo todo entero, para disfrutarlo todo entero. No se disfruta tanto sacándolo del contexto, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, y ahora te queremos disfrutar a vos y te queremos escuchar. ¿Te podemos pedir un tema? Sí, obviamente. Bueno, qué lindo. Tengo el violín acá preparado. Vamos a hacer a capela. Sí, qué lindo. Voy a hacer 7 de abril, que es la samba que nos acompaña de un comienzo con los Chazas, que está grabado en un baile nativo. Y hasta el día de hoy lo seguimos tocando en vivo, así que es una de las sambas más importantes para nosotros. Buenísimo. Vamos, nomás. Buenísimo. ¡Gracias! Música 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 Que lindo, que grande Este tema se lo vamos a dedicar a Graciela Márquez Que con 80 años Ella está aprendiendo a tocar el violín ¿Qué te parece? Que bien, que bien, bueno, felicidades ¿Y cómo llegás vos al violín, Benjamín? ¿Desde qué edad lo comenzaste a estudiar Y a meter en la música desde este instrumento? Bueno, en mi familia siempre hubo folclore, música Mi papá siempre, bueno, en la guitarra tocaba el bombo La guitarra, cantaba con mis hermanos también A los 9 años, mi mamá me lleva a una profesora de violín Ana María Palazzo A aprender el método Suzuki, ahí en Tucumán En la provincia de Tucumán, en Llerabuena Ahí comencé, bueno, con el método Suzuki Que es un método para chicos, para niños Que empezás a ver técnica a través de la repetición A través del oído Y bueno, empezás a aprender canciones infantiles Algunas conocidas, otras no Para aplicar también la técnica, ¿no? De violín Y nada, comencé a los 9 años Y después a los 13 o 14 años más o menos Comencé a tocar folclore A incorporar todo lo que iba aprendiendo con mi profesora Con Ana María en el folclore Así que ahí comencé con el folclore Con algunas bandas de Tucumán Salí a tocar, después formé mi primer grupo Con mi hermano también Pato Huaycondo, se llamaba la banda Y tocábamos en algunas peñas tucumanas En las fiestas de los colegios Que estaban de moda en esos momentos Y en algunos festivales también Y a los 17 años Ya cumpliendo 18 Me vine a la ciudad de La Plata A estudiar dirección orquestal Me faltó un año para recibirme Pero bueno, ya era cuestión de elegir Por ahí si la carrera O también mi vida laboral Así que bueno, con todos los viajes Con los Chaza Y también trabajé mucho con Adrián Maggi Un gran cantor surero Que fue reconocido en Cosquín este año Y bueno, con todas esas cuestiones de viaje Y de trabajo Tuve que dejar la facultad Y no me recibí Pero bueno, tuve la suerte De aprender muchísimo otras materias Más allá del violín En esta carrera Que es dirección orquestal Acá en la ciudad de La Plata Que para el que se quiera O la que se quiera venir Estudiar es súper recomendable Bueno, el año que viene El año que viene Porque este año estamos El año que viene Pero la inscripción Empieza en noviembre, ojo Ah, buenísimo A tener en cuenta Qué linda ciudad es La Plata Hermosa ciudad Benja Y también son gestores culturales Está la Chaza Peña Contanos de eso Exactamente La Chaza Peña Es nuestro espacio Acá en la ciudad de La Plata Que también lo tenemos En la ciudad autónoma de Buenos Aires Un espacio Que fue creado ya hace cinco años En conjunto con la gente De Guajira Bar Que es un bar que queda acá En la ciudad de La Plata Que obviamente ahora Está pasando por una situación Muy complicada Es un hermoso lugar Cultural Porque no solamente hay folclore Sino que hay también Bueno, cumbia colombiana Hay fiesta de cumbia De todo tipo Hay fiesta de jazz De folclore De tango De todo tipo De música Entonces es una pena Bueno, ahora en la pandemia La están pasando medio mal Por el hecho de los alquileres Y todo lo demás Que ya sabemos Pero seguimos Estando online Los jueves 21 horas Desde el Instagram De Guajira.bar Para la gente Que se quiere sumar Todos los jueves De 21 a 22 Estamos ahí Haciendo La Peña Con muchos invitados Mañana está Agustina Banegas Que es una cantora De Roque Pérez Va a estar Gustavo Sampe Nuestro guitarrista Y cantante también Así que Que nada Muy contento De tener El ciclo Hace ya cinco años Pasaron un montón De amigos De diferentes Amigos y amigas De diferentes tipos De provincias De ciudades Y nada Es una pena Que bueno Que se haya cortado ahora Pero yo creo Que cuando pase todo Sí, vamos a volver Con toda Pero por supuesto ¿Cuáles son las redes Del grupo De los Chaza Para que la gente Los siga? Contanos ¿En qué plataformas están? Bueno Estamos en Spotify Pueden encontrar Todos los discos Y también algunos singles Hicimos una versión De las danzas nativas Para el que sea Bailarino o bailarina Tenemos el himno A Cosquín también Y bueno Los cuatro discos Subidos en Spotify Como los Chaza ¿Sí? Después los Chaza Oficial En Facebook Y el Instagram Que es la red social Que más Más cuidado tenemos Digamos Que más trabajamos Es Instagram Que es Arroba los Chaza Así que nos pueden buscar ahí Mandarnos un mensaje El que esté viendo Y quiera los discos Los Chaza Nos empieza a seguir En Instagram Y nos pide Por mensaje privado Los discos Nosotros se los regalamos Virtualmente Los tenemos los cuatro discos Así que para toda la audiencia El que quiera seguirnos Nos manda un mensajito Y también El que no usa Instagram Y quiere mandarnos por Facebook Los Chaza Oficial Nos manda un mensaje Y le mandamos los discos Están en todas las plataformas Así que los pueden encontrar YouTube también Sí Exactamente Los pueden encontrar fácilmente Yo hoy los estuve Escuchando A través del YouTube En la mañana Los estuve ahí Escuchando Y deleitándome Un poquitito Y me encantó Me encantó Y muy buena Toda la estética También que tienen Eso está buenísimo Como Bueno, muchas gracias Desarrollando su imagen Y conoces corrientes Vinieron ya por aquí Por esta zona Por esta parte del país Sí Sí, sí Muy poco Fuimos Fuimos más a Bueno, a misiones En realidad no No fuimos tanto No fuimos una sola vez Hace mucho tiempo Es un Bueno, una provincia Que queremos visitar También por la parte Del Puyo También de Mendoza San Luis Del otro lado También es algo pendiente Que tenemos Pero nosotros Trabajamos mucho Todo lo que es Bueno, la provincia de Buenos Aires Y mucho el sur ¿No? Claro Hay mucha Academia de danza del sur Que nos contratan De Neuquén De Santa Cruz De todo el sur Así que bueno Es una Mi amigo Que paso a saludar A mi amigo Emiliano Cabrera Que es el Que me hizo el contacto Para que estemos Siempre nos Dice que tenemos que ir A su ciudad Y a Y a nada A la provincia Porque Se quiere mucho El folclore Así que bueno Ya cuando pase todo esto Esperamos ir Sí, los esperamos tener por acá Y cuando Bueno, cuando todo se normalice Y las rutas nuevamente Estén abiertas Sería muy lindo tenerlos Yo creo que Que hace falta Que lleguen un poquitito más Aquí los grupos de folclore Viste que estamos aquí Como más acostumbrados Al chamamé Y nos falta No sé Nos falta recorrer Tantos sonidos Bellísimos De nuestra Argentina De nuestra cultura Así que sería muy lindo Realmente tenerlos Realmente tenerlos por acá Y vos ya sabés Acá están súper invitados A nuestro living Hoy estuvimos hablando A través de esta plataforma Pero el día de mañana Los queremos acá En vivo Deleitándonos Y deleitando A todo el país Muchas gracias Benjamín Muy linda la entrevista Lindo conocerte Bueno Muchísimas gracias a ustedes Y a la audiencia Por estar del otro lado Y bueno Sí Nos visitaremos Cuando termine Todo esto Así que Gracias a tu producción La verdad que impecable Y bueno Nos veremos la próxima Muchas gracias Bueno y nos vamos Con un videíto Del grupo ¿Te parece? Lo vamos Compartiendo Que sigas bien Y hasta la próxima Chao, chao Hasta la próxima Gracias Bueno Que hechizo hay tener Si es que en tu canción Hoy es el ayer El duende del sol En tu amanecer Crea inspiración Fogueando mi piel Un crespín quizás Llorando algún dios Cuando tú cantar Cuenta algún dolor Lloverá una vez Mojando el andar Flor de tu sentir Mi canción será Si en tu luna gris Yo aprendí a llorar Si encendió mi voz Tu chacarera Moreno existir Presagiándonos Que haya en el vivir Hay brillo y terror Música 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 ¡Gracias!